Saludos. Antes que nada, debemos de tener un Track MIDI ya creado. Yo voy a utilizar el Track MIDI de mi video anterior. En este video vamos a cubrir las dos maneras de humanizar nuestro Track MIDI, ya sea manual o con un script. Como dato, te comento que al crear un Track en nuestro secuenciador por pasos, éste tendrá que ser editado en el secuenciador de pasos. No lo podrás editar en el piano roll. Asimismo, cuando creas una secuencia en el piano roll, ésta va a tener que ser editada directamente en el piano roll. Bueno, voy a tomarme el tiempo para eliminar los slots que no han sido programados para sonar en el secuenciador y hacer un poco más de espacio para que chequemos lo que a continuación sigue. Dándole clic al símbolo de Play que se encuentra en cada uno de los slots de sampleo de nuestro secuenciador por pasos, podemos acceder a las opciones para editar, como son velocidad, duración, swing, tiempo y flam. Con un clic de nuestro mouse, fácilmente podemos editar cualquier parámetro que nos aparezca en pantalla. Una vez hechas nuestras ediciones, voy a comenzar a mover un poco las perillas. Vamos a empezar con el swing. Y bueno, en esta parte ya depende de cada quien lo que guste hacer. Voy a exagerar los parámetros a editar para que en el resultado final se escuche muy bien cómo se distorsiona lo que en un principio sonaba. En lo que termino de hacer mis configuraciones, te pido por favor que si no te has suscrito, me regales por favor tu suscripción y tu like al video. Si el contenido ha sido de tu agrado, te ha servido, por favor compártelo con tus redes. Siempre comparto contenido gratuito y sin enlaces de publicidad. Así es que por favor solo te pido que me sigas en mis redes sociales y con eso me estás ayudando bastante. Una vez terminada nuestra edición en el secuenciador por pasos, pues vamos a escuchar qué tal suena lo que quedó. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Vamos a crear una nueva secuencia MIDI directamente en el piano roll y ahí mismo la vamos a humanizar. Clic con el botón secundario en el track MIDI y en el apartado de ventana seleccionamos ventana de rodillo de piano. El piano roll es como en cualquier otro software. Simple y sencillamente damos clic y arrastramos para dibujar nuestra nota y el largo de esta. Dejamos presionada la tecla ALT y con el mouse hacemos scroll hacia abajo. De esta manera vamos a poder visualizar mucho mejor nuestra área de trabajo. Recuerda que este método es compatible con cualquier instrumento MIDI que metas a tu proyecto. Una vez programada nuestra secuencia, podemos comenzar a editar y humanizar la manera en que el MIDI es procesado y tocado. Como ya había comentado, en este punto ya depende de cada quien y qué es lo que busque. Yo voy a exagerar, nada más para efectos del tutorial. Y bueno, al final vamos a escuchar cómo queda todo esto más extraño de lo que ya sonó. Muchas veces una secuencia larga solo consiste de un solo compás editado. En este ejemplo, bueno, yo voy a escoger todo lo que he creado y lo voy a desfasar un poquito de tiempo. Obviamente para efectos del tutorial nada más. Apretamos la tecla F6 para montar la herramienta de selección y seleccionamos todo lo que deseemos desfasar de tiempo. Ya sea una o dos notas, depende de cada quien. Apretamos la tecla F8 para montar la herramienta de mover y procedemos a colocar las notas donde nosotros queramos. Si necesitamos ser un poco más precisos, en la parte de arriba están los iconos de las notas. Te recomiendo escoger la semifusa, que es la que nos va a dar un nivel más preciso para poder mover nuestras notas. Ahora, si necesitas más espacio, recuerda que apretando la tecla ALT y haciendo el scroll hacia arriba podrás ampliar la zona en la que podrás moverte. Para el siguiente ejemplo necesitamos programar una nueva secuencia MIDI. Así es que vamos a agregar otra. Igual, damos clic en el track, botón secundario, nos vamos a la ventana de rodillo de piano y comenzamos a escribir algo. Sencillo, nada más para efectos del tutorial. Genial. Ahora ha llegado la segunda video. En la que podrá lograr una nueva secundaria díaz, En la que podrá lograr la commerce, En la que podrá lograr tener una nueva política política en la que podrá tener una nueva secundaria. El segundo equipo le pide en la que podrá lograr la parte principal. El segundo equipo de protección de liquidación, En el segundo equipo, tenemos la verdad de pantalla. Sele invitar la gran cantidad a la labor de основa. En la que podrá lograr una estructura potencial de cantidad estar en la materia bois Damos clic en la pestaña inferior y desplegamos la ventana de edición. Aquí vamos a poder ver los eventos que podemos editar. Seleccionamos nuestra primera línea de notas y como podemos ver, pues todo está a un mismo nivel. Vamos a la barra de herramientas y en la pestaña de proceso le damos clic y en el apartado que dice ejecutar CAL, donde también podemos apretar CTRL F1, le damos clic. Se abrirá esta ventana con esta ruta. Ahí se van a guardar o ahí debemos de guardar todos los scripts que logremos nosotros encontrar en Internet. Hay muchos foros donde la gente está programando y creando siempre scripts para poder facilitar el trabajo de la humanización en lo que se refiere al MIDI. Busquemos el script que se llama variable, que es la variación de velocidad y lo ejecutamos. El parámetro mínimo es de 40, yo lo voy a poner en 50 y el limitador de rango alto lo pondré en 150, aunque bueno, ups, nada más llega hasta 127 el máximo. Ahora, K-Walk me está avisando que quedó programado el script que acabo de ejecutar. Lo más bajo va a ser 50, lo más alto 127 y voy a tener un average de 105 más o menos. Le damos aceptar y ahora los niveles han variado, como puedes ver. Apretamos la tecla F6 y seleccionamos un grupo de notas. Y ahora vamos a apretar Control F1. Vamos a seleccionar el que dice Humanize y este nos va a hacer que las notas ya sea que se adelanten un poquito o que se atrasen. Como puedes notar, cada una de las notas que hemos seleccionado tiene un ligero offset del tiempo normal. Seleccionemos nuestro último grupo de notas y busquemos. Realmente no sé qué aplicar más. Supongo que para humanizar nada más necesitamos estar ligeramente un poquito desfasados de tiempo y variar un poco la fuerza con la que se le pega o ejecuta el instrumento. En este caso voy a volver a darle el Humanize y veamos en nuestro multitrack cómo es que va a sonar esto. ¡Gracias! 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 Si te sirvió el contenido del video, por favor no olvides suscribirte. Dejarme tu like, un comentario con tu experiencia con este programa o si tienes dudas al respecto. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Activar la campanita para que te enteres de nuestro siguiente video. Y por el momento ha sido todo. Soy León Errante y me despido. Hasta el siguiente video. Saludos, felinos. ¡Gracias!